Este fin de semana se llevó a cabo en Tecate la reactivación del sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que, a decir del presidente municipal Darío Benítez Ruiz, este sistema es necesario para trabajar de manera coordinada autoridades y sociedad para combatir la violencia de género que hoy mantiene un alza en el Estado, incluso en áreas de Tecate como Mirrenchito, Santanita, entre otras. Para nosotros era prioritario volver a establecer un convenio de colaboración con las diferentes dependencias del orden federal y del orden estatal, precisamente para poder desarrollar políticas públicas que permitan trabajar en buscar de qué manera podemos atender la alerta de género que está vigente en Baja California y que tenemos también un problema gravísimo en Tecate. Este convenio que se firma el día de hoy, lo que nos va a permitir de ahora en adelante es precisamente atender puentes de colaboración. El primer edil informó que, dentro de los cambios que se pretenden realizar al interior de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tecate, se encuentra también la implementación de una estructura que permita brindar a los elementos las herramientas necesarias para atender los reportes de violencia familiar con mayor sensibilidad. Hasta el momento, más de 300 casos han sido atendidos solo con la unidad violeta, informó el edil. Si bien tenemos ya el recurso que es el tema de la patrulla, hace falta todavía un proceso de capacitación y en ese sentido estamos ahorita en el marco del presupuesto 2023, también próximos a presentar una reforma a la Dirección de Seguridad Ciudadana que pasa por desaparecer las Direcciones de Seguridad Ciudadana. Y eso también plantea cambios hacia cómo se le va a dar el tratamiento al tema de la atención a víctimas de violencia de género. Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Margarita Campos, comentó que se está trabajando en la reestructuración del reglamento del instituto para reforzar así la atención de mujeres víctimas de violencia. En el evento participaron representantes de instituciones como la Fiscalía Regional de Tecate, Derechos Humanos, Regidores, Funcionarios Públicos, Representantes del Poder Judicial, entre otros, quienes firmaron un convenio de colaboración. Pero pues tenemos este manual, nada más que tenemos que hacer los cambios pertinentes también a lo que es el reglamento, acuerdo de creación y en este también tenemos en puerta poner estas peticiones, que es algo que ya estamos ahí trabajando. Pero pues sí también queremos pedir apoyo de otras personas que vienen ya más capacitadas en el área, algunos académicos para que nos puedan apoyar y que quede un acuerdo de creación sólido junto con su reglamento y que en coordinación con el manual de organización que nosotros estamos, que ya creamos. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.